Ahora en imagen vamos a hacer participar a todos ustedes, a todos nuestros televidentes, lo que fue el décimo aniversario de Timodela, uno de los centros de estéticas más importantes de la provincia de Tucumán. En este caso realizó un té, un agasajo muy especial para todas sus socias, nosotros no podíamos faltar y vamos a presentar en este caso lo que pudimos ver en ese lugar. Una exposición de los tratamientos, la posibilidad que tuvieron incluso las clientas de poder realizárselos allí en el Jockey Club donde se ha realizado este té, agasajo del cumpleaños de Timodela y presentamos esta nota con Blanquita Torazo. Bueno, nos encontramos en el Jockey Club cumpliendo en este caso o participando de lo que es el aniversario de los 10 años de Timodela. Estamos con Blanquita Torazo, Blanquita, buenas tardes, bienvenido a Imagen. Bueno, ¿qué podemos hablar de estos 10 años de Timodela? Bueno, este importante evento que se está realizando aquí en el Jockey. Bueno, hola, buenas tardes, un placer estar acá con ustedes que siempre nos acompañan los medios, también con nuestras socias que también son más que socias, son parte de Timodela. Son excelentes que las escuchamos. También las escuchamos, ¿por qué? Porque tenemos también para bien y para mal y eso va mejorando el servicio Timodela. Todo en base a nuestras socias. También el equipo que tenemos de personal excelente donde totalmente están están de acuerdo con lo de Timodela y están muy comprometidas. Ahora, en estos últimos 10 años, ¿cuáles son los cambios que se han incorporado a Timodela? Los cambios de Timodela han sido continuamente siempre los nuevos tratamientos, las nuevas cosas que van saliendo para complacerlas a nuestras socias. Ustedes tienen muchísimas socias en estos 10 años, lo estamos viendo en este evento. Sí, efectivamente. Tenemos muchas socias que continuamente, con todos los tratamientos y servicios que tenemos, nos viven, nos están siempre visitando. Una gran experiencia en estos 10 años de crecimiento de lo que se refiere a lo estético que ha tenido Tucumán y el país. Posiblemente sea el centro de estética mejor en Tucumán. Está muy actualizado y brindamos lo mejor. Por eso, año a año, vamos creciendo. Blanquita, invitamos entonces a quienes no conocen Timodela que lo conozcan y a que participen aquellos que la conocen de este aniversario. Muy bien, efectivamente. El que no conoce Timodela, que nos visite, que se asesore con nuestro equipo de gente para saber todos los tratamientos y servicios que tiene Timodela. Blanquita, muchas gracias y feliz cumpleaños. No, gracias a ustedes por estar siempre con nosotros.